¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal es Daisy? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy me he despertado con una noticia que, madre mía, se han filtrado nuevas skins para esta Major de Londo. Las vais a ver ahora mismo y además os voy a enseñar cómo conseguir los paquetes souvenir en esta Major. Y todas las dudas que tengáis os las voy a resolver en este vídeo. Así que espero que disfruten muchísimo y vamos a ver esas skins. ¡Let's go! Mucha gente se estará haciendo la siguiente pregunta. Black, ¿las skins que nos vas a enseñar van a estar en el juego 100%? Eso no os lo puedo decir, pero la información es bastante fiable. Ya que hay una persona que ha entrado dentro de la base de datos del juego y ha descubierto que han metido skins dentro de dos paquetes souvenir. Así que, por lo tanto, yo diría que puede... Bueno, hay una gran posibilidad de que esto sea verdad. El motivo, han quitado el paquete Cold Stone que es donde estaba la Dragon Lore souvenir. Por lo tanto, necesitan un atractivo para que los viewers sigan manteniéndose, para que no haya caída de personas viendo el streaming de la Major. Por lo tanto, yo diría, chicos y chicas, que estas skins sí las vamos a tener dentro del juego. Vamos a echarlas un vistazo porque están muy, muy bien. Vamos a empezar con el primer mapa, Inferno. Esta SG, que está guapísima. Luego os voy a comentar una curiosidad bastante grande sobre esta SG y las Dual Veretas que estáis viendo ahora mismo. Están muy, muy bien. Seguimos, AK-47 Safety Net. Vais a ver skins que no son gran cosa. Motivo, los paquetes souvenir, como sabéis, lo dropean gratis. No van a poner skins que sean la mega polla. Eso espero que lo entendáis. Seguimos, la MP7 Fade. Esta skin a mí me gusta bastante. Aquí tenemos la P250 Vino Primo, como veis con el logo de Inferno. Seguimos con la recortada Breaklight. USP Check Engine. M4A1 Converter. Esta M4A1 ha gustado mucho en los foros, tengo que decirlo. Seguimos con la Scout Handbrake. La Glock, que tampoco está nada mal. Es simple, pero a mí me gusta. El Revolver Nitro, que es una skin que ya está dentro del juego. Seguimos con la Mag Calf Skin. Madre mía, qué nombrecillo. Está también guapa, eh. Pepe Bizon Candy Apple, otra skin que está dentro del juego. Mag Ruskoat, de nuevo otra skin que está dentro del juego. Aux Sweeper. MP9 Slide. Y atención, primera skin de la MP5. Dirt Drop. No es la mega polla, como digo, pero es la primera skin que vemos del MP5 dentro del juego que veremos el miércoles. Y por último, UMP45 Mother. Aquí tenemos las primeras skins. Ahora vamos a un nuevo mapa. Nuke. Al lorito con las skins que hay aquí. M4-1S Control Panel. Guapísima. Tenemos también la Tec9, que es similar, que se llama Remote Control. Ya nadie usa la Tec9, pero está muy, muy bonita. La Glock Nuclear Garden. Como sabéis, las skins de Nuke tienen siempre un rollo, pues eso, ¿no? De nuclear y movidas así, para que lo sepáis, eh. Seguimos. Mag Core Breach. Au, eh, Random Access. Muy, muy guapa. AWP. Ojo a esta AWP, que a mí me mola un huevo. Esta AWP, que se llama Acheron, no sé cómo se dirá en inglés. Está guapísima. Eh, pedocito cincuenta Exchanger. Atención, que esta skin del MP5 es una brutalidad. Co-processor. Esta MP5 la quiero en mi inventario. Y seguramente haga un opening, porque es que la quiero sí o sí. La pero-beta también está muy bien. Fácil y negativo. Muy, muy guapa. Galila R Call Fusion. Negev Bullhead. MP7 Motherboard. No, Motherboard. Perdón, madre mía. El inglés pasa a London. M4A1 Mainframe, que tampoco está nada mal. Nova Mandrell. 5-7 Coolant. Ya pasó rápido. UMP 45 Facility. P-150 Facility de nuevo. Y por último, la B-Zone Facility. Todas se llaman igual. Sketch. Eh, chicos. ¿Qué arma os ha gustado más? Vamos a ver la de la MP5, ¿vale? Más de cerca, porque están muy, muy guapas. A mí la que más me gusta, sin duda alguna, es la de Nuke. Si estas skins son 100% reales y van a estar dentro del juego, van a aumentar de precio, tanto el paquete Inferno como el paquete Nuke, una barbaridad. Veremos qué es lo que hacen. Si quitan las skins anteriores, será lo suyo y ponen estas. Desde luego, así llamaría muchísimo más la atención de la gente, porque estas skins no las tiene nadie. Y solo se podrían conseguir, chicos y chicas, viendo esos partidos de la Major o comprando, evidentemente, los paquetes de suvenir que la gente venda. Y como detalle muy interesante, las skins de la SG y las Dual Veritas de Inferno se han basado en los Lancia de Rallies. Eh, no sé cuántos años tendrán estos coches, pero son muy míticos. Me acuerdo cuando era pequeño jugando a los videojuegos de Rallies. Así que, chicos, eh, estas son las skins. Eh, como digo, es una información muy fiable, así que, por lo tanto, eh, creo que hay grandes posibilidades de que esté dentro del juego. Y ahora vamos a la parte interesante, cómo conseguir los paquetes de suvenir gratuitamente. Aparte de Inferno y Nuke, están todos los mapas que hay dentro del juego. Para la gente que no lo sepa, la Major es un evento que sponsoriza a Valve y es dos veces al año. Además de, bueno, de que el evento es la mega hostia, que hay muchísimo dinero en juego, Valve a los viewers da paquetes de suvenir de manera gratuita. Pero, evidentemente, no se los da a todo el mundo. Tú, cuando estás viendo un partido, tienes un porcentaje y, eh, si te toca, tienes un paquete de suvenir en tu inventario. Así de simple. No tienes que hacer nada más, simplemente ver partidos. ¿Cómo lo puedes hacer o dónde ver los partidos? Tienes dos maneras. La primera, por Twitch. Lo único que tienes que hacer es vincular tu cuenta de Steam a Twitch. Lo estaréis viendo ahora mismo, ¿vale? Así que, por lo tanto, chicos y chicas, si veis los partidos en Twitch, está bien. No pasa nada mientras sea en un streaming oficial. Verlo en el enlace que tenéis en la descripción. Imprescindible, chicos y chicas, que sea oficial. Si yo me pongo a castear la Major, no os van a dar paquetes de suvenir. Tiene que ser en el streaming oficial de Twitch de Facebook, ¿vale? Eso que quede totalmente claro. Si no lo queréis ver en Twitch, ¿dónde lo podéis ver dentro del juego? Lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Como sabéis, tenéis una opción que se llama GoTV y de ahí se van a poder ver todos los partidos de la Major. Por lo tanto, tenéis dos posibilidades. Twitch o GoTV, ¿vale? Y los paquetes, para que sepáis cómo son, los estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Estaréis viendo también todos los mapas. Son paquetes naranjas, ¿vale? Los de esta Major London 2018. Muchas preguntas que soléis hacer. Empezamos. Black, si yo tengo dos cuentas de Twitch, ¿puedo linkear la misma cuenta de Steam para que me den dos paquetes de suvenir? La respuesta es no. Cada cuenta de Twitch tiene que estar linkeada con una cuenta de Steam que sea distinta. Imagínate, tú tienes una cuenta principal y una Smurf, pues cada cuenta de Twitch tiene que tener una de ellas. No podéis poner a dos cuentas de Twitch la misma de Steam, ¿vale? Otra pregunta que me hacéis muchísimo. Black, ¿tengo que aceptar ofertas de intercambio cuando me envían los paquetes de suvenir? La respuesta es no. Te lo dan directamente. Te va a parecer que tienes un nuevo objeto en tu inventario y no tienes que aceptar absolutamente nada. Otra pregunta que me hacéis muchísimo. Black, si me inizo el streaming de Twitch, ¿me seguirá contando que estoy viendo el partido y me dan los paquetes de la Major? La respuesta es sí. Tú puedes estar jugando una partida teniendo el Twitch miminizado que te va a contar, ¿vale? Otra pregunta que también me hacéis muchísimo. Black, ¿desde el móvil también cuenta mientras tengas la cuenta de Steam linkeada a Twitch? Si lo ves desde el móvil, cuenta perfectamente, como digo, mientras sea dentro del streaming oficial de Faceit, ¿vale? Otra pregunta que me vais a hacer muchísimo. Black, ¿va a haber streaming de la Major oficial en español? De momento la respuesta es no, ya que, bueno, para poder hacer streaming oficial tienes que pagar a Faceit y de momento nadie lo ha hecho. Por lo tanto, la única manera de conseguir paquetes de suvenir va a ser viendo el streaming oficial en inglés. Lo siento mucho daros esa noticia. Y por último, que también me lo vais a preguntar, Black, ¿cuándo empieza la Major? Empieza este miércoles, a las 11 de la mañana, hora española. Como sabéis, Latinoamérica, convertirla ahora, pero este madrugada para vosotros, ¿vale? Me parece que es a las 5 o 6 de la mañana para vosotros, que es una auténtica locura. Pero es todo el día, desde las 11 de la mañana, hora española, hasta las 9 y media de la tarde. Así que podréis ver un montonazo de partidos. Otra pregunta que también me vais a hacer, Black, bueno, en los paquetes suvenir, vale, que os van a dropear, si están jugando el mapa de Inferno, te van a dar el mapa de Inferno. Los stickers que te van a aparecer son los dos equipos que están jugando ese partido, también te va a aparecer el logo de Faceit y por último una firma. Esa firma, ¿por qué aparece? Es el MVP de esa ronda. Por lo tanto, si tienes una caja de Simple va a valer muchísimo más, o yo que sé, de Kenny, este device, va a valer mucho más dinero que una caja de un jugador random que nadie conoce. Por lo tanto, si tenéis esas cajas y queréis conseguir dinero, venderlas, ¿vale? Os recomiendo encarecidamente venderlas, sobre todo las de Inferno y Nuke, porque van a ser las que más van a valer si esta información es verdad. Así que chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido completísimo, espero que os haya gustado de corazón. Mañana voy a subir dos videazos. Mañana también voy a subir el piquen, que muchos me lo estáis preguntando. Sí, lo voy a subir mañana. Así que muchísimas gracias a todos por el apoyo y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!